. ¿Cuántos años tiene él ya? Es el 17, ¿no? Es el papá de todos los pollitos acá. Sí, pues, si hay una persona aquí que escuché, pum, que hizo parte de esa escena, es él. Aquí en Colombia no hay alguien que tenga esa edad, yo creo, pues, no... brutal. Es de un golpe macizo, es un golpe como... fuerte, muy duro. Las baquetas, inmensas. Podría estar en riesgo la batería de ser partida por robo. Imagínate cuántos bateristas podían tener misfits en Estados Unidos. Todos los gringos. Todos, y los más tesos, y los más retesos, y los más malos, y todo el mundo. Y se sentó en esa silla bien y se sienta un caleño. Un caleño, un caleño de los ochenta. Imagínate, y eso... ¿Qué pasaba en Cali en los ochenta? Escuchamos hablar de robo hace mucho tiempo y era como un mito, era como un mito urbano, como una leyenda que decía que uno de los bateristas de Misfits era caleño. Y entonces, cuando ya sabes eso, también te dan un plus y te decían, y también fue baterista de Black Floyd. Le gusta el punkero, le gusta el hardcoreero, que le gusta el rockero, es una banda muy particular. Pues, si yo hace 20 años me hubieras dicho eso, yo te hubiera dicho, ay, qué buque, pues, ¿quién se iba a creer eso? Yo asumo Misfits como una de las viejas glorias del punk. Una banda conocida casi que donde la mencione es. Entonces, me metí en Evil Live. Y desde el principio, Jerry dice, este es 20 años, 1, 2, 3, 4. Y luego, ¡BAM! Esta cosa se sacó como un misil. Y yo estaba como... ¡HOLY SHIT! Ese es el tipo que... Ese es el fondo de Earth A.D. Ese es lo que hizo Earth A.D. ¡Fucking Earth A.D! Ese es difícil, ¡POW! ¡POW! ¡BAM! ¡Fucking Earth A.D. ¡Fucking Earth A.D., you know! ¡Fucking Earth A.D., you know! ¡D.I., you know, damn! ¡There was no more than a Misfits drummer like that! ¿Qué está haciendo el man? I don't know. I hear stories. I'm scared. I think, uh... Wasn't he robbed once... in Colombia? Por ahí estaban diciendo... Por ahí escuchamos que estaba viviendo en... ¿Qué? Jamundí. Pues mucha gente en Jamundí lo puede ver y no sé si haya bandas en Jamundí. Una banda de punga al menos que diga ve, mi vecino tocaba en Misfits y en Black Flag. No, huevón, pues. ¿Quién te la va a creer? Hola, ¿qué tal? ¿Y la Martina? Ahí viene acá. ¡Vamos! Yo fui allá y yo sí viví esa vida. Yo me envolví totalmente. Yo estaba allá. A los seis meses de estarada me convertí en ilegal. Por 25 años. Nada, ni llamaba, ni escribía, ni nada. Cuando me vio, me iba a la puerta. La primera impresión fue verlo a él y ver al papá. Por Dios, este niño quedó muy parecido al papá. Yo estoy fuerte. ¿105? ¿105? ¡105! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! A mí no me gustó estar aquí. Pero bueno, tengo que hacerlo. Oye... pues es algo que hacer. Cuidar mis animales y por eso los tengo más que todo. Me mantienen ocupado, haciendo algo. Esta fue de 16 años. Yo decía, ¿cómo será el modo de Roberto ahora? Pues yo sabía con el asunto de la música. No me gustaba eso. No es mi tipo de música. Primero Gardel. Esta y esta. Esta fue nuestra sección. Esta es el primer concierto que se puede decir que tuvimos. Y le tocó a Ron. Eso fue en el whisky a Gogo. Aquí lo tengo apuntado. En Hollywood. El año sí, aquí debe estar. ¿Qué dice ahí? El 79. Con Keith, el cantante, Greg, Chuck. Esto es en uno de nuestros viajes con Keith a San Francisco. Estas baquetas yo las hacía. Yo las empecé a hacer cuando estaba en Black Flag. Porque no encontré baquetas que me gustaran. Yo cortaba el pedazo. Así, sin punta. Y en el andén, hicimos este el andén. Yo me hacía así. Hasta que le daba la forma. No, me demoraba como una hora haciendo un par. Y los fines de semana nos reuníamos arriba en la oficina. Teníamos ahí todos los equipos. Y ahí practicábamos. Esta es una foto de las primeras cuando yo los hice parte del conjunto. 83. Dejar de tocar nunca ha pasado. Yo siempre tengo eso en el corazón. Yo siempre seré un... Tocaré batería siempre. Con el que sea. Muy bueno si es con ellos otra vez. La gente de Black Flag y la gente de Jerry. Más que todo la gente de Misfits. Me abría un puerto si me dejaron hacerlo. No. No contesto. All right, you know I'll be there on the first, right? For that week sometime. All right. Have you talked to little Jerry? Have you heard anything from those guys? What's going on? No plans, right? We don't know nothing yet. Right, right. I'll find out when I get there. See what's going on. El día de hoy se realizó el anuncio oficial sobre la reunión de la alineación clásica de la banda Misfits. Estarán juntos el bajista Jerry Only, el guitarrista Wolfram Von Frankenstein y el vocalista Glenn Danzig. Dicho reencuentro se dará en dos presentaciones. ¿Puedes obtener un actual punk drummer de esta época? El último tipo de chico en este video. Mi recomendación es Robo, que ha jugado drums con ellos durante años. O Marky Ramon, el mayor punk drummer de todo el tiempo. Por favor, no metal drummers. La influencia fundamental para agrupaciones como Metallica. Desde 1997, el proyecto ha sido liderado por su bajista Jerry Only, estando activo en un periodo inicial hasta 1983 y luego con un regreso desde 1995. Allí han participado músicos destacados como Michael Graves, Marky Ramon y Descadena. Noticias del Rock. Noticias del Rock. Noticias del Rock. Noticias del Rock. El objetivo es llegar a Vernon primero, verme con mi amigo Tank, ir al banco a ver cómo están las cuentas y de ahí tratar de reunirme con Jerry. A ver qué hay, a ver qué pasa, cuáles son los planes, porque si hay algo positivo yo me quedo. Hasta ahora se mantiene, mantiene estable, pese a su diabetes avanzada y su edad avanzada y que tengo también una señora que me ayuda mucho aquí. Cuando yo no estoy, ella viene, la chequea todos los días, ahora está viviendo en el barrio, ya que es muy fácil. Hasta ahora todo marcha ahí en ese sentido. Me gusta. No, 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 no. Here we are, like in a limbo. We'll see what happens. Bulle, real, right? Yeah. Everybody was so young. Look at fucking Glenn. Look at me. I have hair. I'm with you, I'm with you, bud. I have hair, look, fellow. I first came to know Robo from the Misfits. It's definitely. Yeah, seeing the cover of Birthday D and the drawing of Robo on there. And then the Die, Die, My Darling album with Glenn. The picture of the four members on the back, like individual shots. You got Glenn with just the hair on the face. You can't even see him. And then Jerry with the black under the eyes. And Doyle just looking really freaking sinister. And then there's Robo with his smile on his face. Like, who is this guy? What the hell's wrong with him? He doesn't match the part at all. Ha, ha, ha. Very good. Hey, hey. Hey, hey. 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 Hey, buddy. It's Tank. It's 1.38, believe it or not, on Thursday afternoon. I've got our old friend Robo here in town. And he's actually got a Colombian film crew with him. They were filming a little documentary about our friend here. And, of course, we're all wondering how you're doing. Uh, we'd all love to hear from you, possibly see you. That sort of stuff. So, you know, what the hell? Let me give this guy a call and see what's shaking. So, here I am. 1.38 on a Thursday. So, give me a call back, brother. Robo's my first husband and the father of my son. He was 34 when I married him at 18. So, quite a big age difference. It's great, man. I mean, we get along. We've always had, like, a pretty good relationship with me and my father. We definitely already got, like, a lot of fights. Especially on tour. Forget about it. Like, all the time. Me and him used to fight so much on tour all the time about everything. Because he gets a little crazy sometimes. To leave a call back number, press 5. It's Vincent. Give us a call back. Let me do another thing I want to do. I gotta find the other ones. I got, um... I got the original Black Flag 7 inches, too, somewhere. You got everything on? Dude, I got everything. It's a big deal in my eyes. I mean, not just because he's my father. I think he really made... He was probably, like, the first person to, like, start doing that style of drumming for that style of music. You know, I believe in America, what he started and what he did, like, really pushed what music turned into today. Especially for, like, punk and hardcore in America. That record's, like, a huge deal for American punk and hardcore. It really is. And he was the innovator of that. He was, like, the first drummer. He doesn't get enough credit, as he should, but, you know, it's just how it is, I guess. The music scene and times move on and people forget. And those records are real important. Damage and Earth, A.D. are two huge important albums. If those records never came out, music in America with punk and hardcore wouldn't be what it is today. Bottom line. That's just how it is. I don't care what anybody says. But those records are, like, the most important records in the scene. My grandmother's, like, 93 years old now. She can barely walk. She has a hard time walking. He's taking care of her. He's doing the right thing. Taking care of his mother. And my uncle's got a lot of problems. His brother. So he's helping him out and taking care of him. And he's got to do it, you know. There's nobody else down there to take care of the family and help the family out. You know, I'm fine. I don't need him here. I take care of myself. So, he's not worried about me. So, I think, eventually, when times change and things change, he's eventually going to come back here and move back here and get out of there. But for now, he's got to stay down there, you know. The only time he'll come back if something does happen. Like, if a big reunion does happen, he's going to come back here. Found it out. Don't be afraid. ¡Suscríbete al canal! 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 Él es todo un señor y la charqueta hace calor El puntero de mi pueblo no tiene bandera negra No tiene veinte ojos y no muertes tampoco